sean bienvenidos a un nuevo vídeo más suscríbanse y denle like y estamos en el municipio de santamaría poco Hace poco, pues no teníamos parque acá, pero hoy está bien bonito el parque, que nos vamos a mostrar en esta zona, en este video, para que lo conozcan y pues quien quiera darse su paseadita ya de 5 de la tarde en delante, puede venir a darse su paseada. Es bonito, entonces en las tardes acá, se pone bueno en el parque, y todas las personas que vivan cerca o en otro municipio pueden venir a visitarnos, hoy está lindo el parque, para que vengan a pasear con los niños, para dejar el estrés un rato, pues, bien, nosotros andamos dándoles reales a nuestro municipio, es un municipio bonito, bien, vamos a seguir. Como pueden ver, el tesoro está muy fuerte. Como pueden ver, allá, ahí para abajo está el río de Santa Amarilla. Si, el cerdo, siempre lo que se estaba secando, pero con la Virgen de los Remedios siempre la llevan donde nace el río, y pues, como que nace más agua. Pues, hoy volvió a crecer el río, siempre corre agua, pero se había secado. Si, hay que cuidar los mantos acuíferos, sabemos que esa es la vida de nosotros, el agua, sin el agua no somos nada. Ya, ya está. Vamos a buscar amérdados. Acerca en la calle, tenemos que irme a las casas. Vamos a buscar la calle, tenemos que irme a ver el río, ¿no? Vamos a buscar, pero no. Vamos a buscar. Vamos a buscar más fresquitos. Vamos a buscar. Vamos a buscar más fresquitos. Aquí está más fresquita. ¿Con quién no nos quedamos sentados, hombre? Tampoco más fresco, porque hay árboles. Hay más árboles. ¡Ay, las campanas! Y la iglesia están sonando. ¡Ay, ya! Quedan lanzar la misa. A ver quién gano. ¿Cuántas? Uno, dos, tres. Ya. Me dejaron sola. Sí, sí. ¡Soy el ganador, amigos! El problema es que yo, ah, Dios mío, pero... ...hay algo tuyidito de lo que haces. Me vale. Ya no caliento. Sí, sirve esa corridita. Pero él ya lo sabe que... ...me gana tan fácil. favorita sirve. Hay muchas pupudas por aquí. Hay tortas por este otro lado. Me duelen las piernas. No vinieron las rodillas. Pero ahí vamos. Vamos. Vamos a comprar las calles principales de Santa María. Bueno, amigos. Nos hemos encontrado... eh... Una venta de atol rosado y atol chuco. Ahorita... Ahorita nos compraremos pan francés. Pan francés. Recién hecho. Caliente. 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 Miren. Todavía tiene temperatura porque está caliente. Y con atol... No digamos. Así es que... Ahorita lo que nos falta es el atol. Vamos a comprar 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 el atol. Está muy caliente. Está muy caliente. Y con el pancito. Y con el pancito. Wow. Si va a ser. Que ricura. Comérselo. Que les pasa. Muy caliente. Bueno. Vamos a seguir con las tomas del parque de Santa María. Bueno amigos. Estamos acá. Probando el sabroso atol. ¿Qué les ha parecido el sabor? Bien. El sabor. Perfecto. Si. Excelente. Excelente. Que bueno. Que bueno. Y el pan. Se adelantaron. Ya lo terminamos. Ya lo comimos. Esto si no lo grabamos. Ay Dios. Bueno. Así me apetece este atol. Con un pan francés. Atolito Rob. Rosado. Quiero decir. Rojo. Se ve el cambio de color. Está muy bueno. Está muy bueno. Aquí en Santa María. La. 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 Isla. La. De. La. 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 Pronto saldremos ya para mostrarla. bueno empezamos acá es el parque es la iglesia de Santa Amarilla la Virgen de los Remedios es verdad ah si es cierto es el parroquial Nuestra Señora de los Remedios wow que bonito esto esta es la fuente pero ahorita no la han servido es la Virgen de los Remedios este es un mirador vamos para arriba ahorita vamos a emprender la travesía esta es la cancha para jugar fútbol para que los jóvenes se distraigan este mirador no es tan alto bueno la altura aproximada de unos 7 metros se les recomienda a los padres no dejar a sus niños solos y si por la altura que tiene no es recomendable dejar solos a las niñas vamos a subir vamos a subir ¡Suscríbete! 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 ¡Llegamos! Bueno amigos como pueden ver ya logramos subir. Esta es la iglesia de El Valto. Acá viéndola desde el Mirador. Esta es la plaza. La alcaldía. Casa Comunal. Aquí se ve hermoso. Este es nuestro hermoso parque gente. Ahorita les estamos mostrando desde el Mirador. Nosotros somos de Santa María. Somos de acá del municipio. Queremos darle un poco de realza al municipio. Porque está lindo el parque. Está hermoso. El pueblo es bonito. De tarde más que todo. Lindas panorámicas. ¿Cuántos son de Santa María? Comenten. Comenten los que son de Santa María. 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 Amigos. Queremos crecer con ustedes. Queremos crecer junto a ustedes. Para poderles seguir llevando contenido. Porque faltan muchas aventuras. Porque faltan muchas aventuras. Las ventas. Está bonito. Hay ventas. Hay ventas. Por si usted quiere venir. Quiere. Disfrutar con la familia. Miren. Ahí está el parque infantil. Luego iremos a ver. Qué bonito está también. Miren. Miren qué lindo es nuestro cancho. Antes. Era pura tierra. Que se jugaba el tal futbolito macho. Acá en Santa María. Era el futbol navideño. Que empieza desde noviembre. Y termina el mero 23 de diciembre. Pero estos años. Por lo de la pandemia. No se ha podido. Hacer. Pero wow. Qué bonito. Bueno amigos. Este es el parque. Hermoso parque. Hay ventas de todo. Si quiere venir a pasar con familia. Les invito a que nos visiten. El municipio es el lindos. El municipio es el lindos. El municipio es el lindos. El municipio. El municipio. Un poco de los eventos que se puede andar de aquí para allá. Si es que el municipio. Dios nos permite. Los eventos que se pueden andar a casa. Los vamos a estar anunciando. Estaba realizando el festival del maíz. Pero. Por los 90 días que. Se pusieron de recensión. Se ha suspendido. LA ATOMA. Tiene que sentir un clavado. Con un millen me gusta. Se tiene un clavado a la fuente. ya saben ahi aceptan retos tambien bueno amigos como pueden ver ya vienen bajando vamos a darle mi gente vamos a darle hola hola jeje ya vienen bajando amigos ya vienen bajando tirajes de choyete para abajo jeje choyete 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 bueno amigos ya bajaron vamos a hacer aerobic para ponerlo en forma choyete 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 de alla para alla este es un rumbo Ahora les vamos a ir a mostrar el parque, el pequeño parque. Como pueden observar la cancha de aquí abajo, es muy bonita por aquí. Muy bonita para que se vengan a echar un partidito. Podemos venir a jugarlo con muchos años. Si, al rato nos van a echar un partidito para acá. Sería bueno venir, echarles un partidito. Que piensan de esta nueva aventura? Parecía muy bien. Bueno, vamos al parque, me gusta. A mi me gusta ver los parquecitos lindos que la gente se les traiga, que el estrés se les vaya. Dar el estrés de la semana. Los parquecitos para los niños, me gusta porque se divierten los niños mucho. Y me parece que a veces necesitan tanto de escuela y todo, los niños necesitan venir a un partidito. Así que si me ha parecido lindo. Pero todavía no falta, hay que ir a ver el área de niños. Vamos a darle mi gente, vamos a darle. Bueno amigos, vamos a probar a ver quién aguanta más. De levantarse. Dele, dele, hacer ejercicio se ha dicho. No puedo. Ayuda. Dele. Dele, dele. Yo sé que puede. No puedo, no puedo. Eso. Dele, dele, dele. No. Ya había hecho antes, ya había hecho varias. Con una mano pues. No me levanto. Vaya poder. No me levanto. Sí. Eso. Eso. Ya no aguanto. Ya. Avisa, avisa. El bus, el bus llega acá. No. Es por ahí, por ahí. Tiento. No. Bueno, vamos a seguir aquí a los niños. Dele, dele. Que llegue primero. Dele, dele. No te creo. No te creo. Y voy a subir de nuevo. Bueno estos chicos ya probaron todos los juegos Bueno amigos miren Aquí están los niños jugando Estamos en el sub y baja amigos Vamos a ver quien puede quien dele Que me rompe el pantalón No me puede No me puede Date impulo para poderte levantar Dale Frank dele con todo Levántela Dale 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 Frank duro Dale 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 Levantate Dale 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 bueno amigos hasta aquí ha llegado la aventura de hoy no le pudimos hacer tomas de los jueguitos de los niños porque hay bastantes niños utilizándolos y no podemos tocarlos muchos cuadros pero próximamente les estaremos dejando unas imágenes hola amigos quería saludar a una suscriptora ella se llama Yulisa Villanueva y también a un suscriptor que se llama José Roberto y un saludito a todos los suscriptores que nos siguen que Diosito los bendiga y que los sigan apoyando en todos los vídeos y siempre bendiciones y suscríbanse dejen su like y recomiéndenos amigos que queremos crecer junto a ustedes gracias por mirar nuestros vídeos bendiciones